Y hoy ya veíamos que no es muy común y seguramente debe ser el único país en el mundo donde a un presidente lo manotean así y el presidente baja la ventana. Hasta el momento no ha pasado nada, por fortuna no ha pasado nada grave en esas protestas con el presidente, el presidente López Obrador y hoy también se dio algo, más bien hoy se dio algo que no es muy común, el presidente López Obrador hizo no una defensa pero habló muy bien del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, Jaime Rodríguez el Bronco, quien lleva, pues van a ser ya el fin de semana, se van a cumplir dos meses preso en una cárcel con muy mal estado de salud. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia de esto? Que las buenas palabras para el Bronco las hizo en frente del gobernador que ha sido durísimo con el Bronco, durísimo con el encarcelamiento del Bronco, el presidente dijo todo esto con el gobernador Samuel García a un lado. Yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido, independientemente de su asunto y su proceso legal, le mando un abrazo y un saludo. Desde Apodaca, Nuevo León y con el gobernador Samuel García a un lado, esta mañana el presidente López Obrador envió un mensaje de apoyo al ex gobernador Jaime Rodríguez, preso en ese municipio. En lo personal, yo considero que debe de haber un trato. No es de privilegio excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria. Con motivo de la visita del presidente a Nuevo León, el ex gobernador le envió una carta para denunciar lo que llama toda clase de atrocidades jurídicas, así como la invención de delitos en su contra y un grave atentado contra su salud, situación que ha sido denunciada también por su esposa. Es una venganza y mira, creo que esto no debe de ser así, porque nadie está exento y menos cuando somos funcionarios o estamos en este ámbito de la política. Pero hoy, lo dije yo en mis redes, la salud no debe ser venganza y hoy la vida de Jaime está en juego de y en manos del gobierno. En una carta publicada la semana pasada, Jaime Rodríguez Calderón denunció irregularidades en su detención y acusó directamente al gobernador Samuel García de haber divulgado su detención en redes sociales antes de que le presentaran la orden de aprehensión. También acusó a policías estatales de haberlo fotografiado ilegalmente mientras estaba siendo detenido. Fotografías que fueron divulgadas ese mismo día. La difusión de las fotos del ex gobernador detenido fue duramente criticada por el presidente López Obrador en su momento. Aseguró que eran un ataque a la dignidad y al honor. Esta mañana, dos minutos después de haberlo calificado como un buen gobernador, el presidente le pidió a Samuel García que aclare cuál fue su participación en la detención de su antecesor. Y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Qué momento hoy allá en Apodaca, en Nuevo León.